Hola amigos de Techcetera hoy tenemos el Spotlight que es el control remoto para presentaciones de Logitech que además de hacer zoom ayuda a resaltar y algunas otras cosas como podemos ver dentro de la caja pide que descarguemos un zoom para la función de resaltar y la función de amplificar aquí lo vemos es muy bonito tiene la marca en el distintivo y vamos a ver qué más trae la caja hay unas pestañas bastante indicativas fíjense aquí está el cable de carga súper rápida que es de usb a a usb c y aquí trae lo que parece ser una especie de funda para llevarlo fíjense la marca tiene una especie de tirilla para ponerlo nuevamente en su sitio y aquí tiene unas instrucciones para el desuso la forma de después quitar la batería para básicamente reciclarla en la parte de atrás de la caja nos hablan sobre la función de hacer zoom o la lupa la función de cursor la función de tener alertas vibratorias porque muchas veces cuando no está presentando tiende a pasarse el tiempo y la función de carga que en un minuto de hasta tres horas también el rango que son hasta 30 metros bueno amigos próximamente les estaremos contando cómo nos va joder spotlight de logitech muchas gracias